¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda nuevamente Jorge Mendoza. Es un gusto estar después de un tiempo de inactividad, estar de vuelta con ustedes y pues atendiendo a las peticiones que me habían hecho acerca de subir más videos. Pues aquí está uno acerca del ritmo Bossa Nova. Es algo muy sencillo, un ritmo con un picor, con un sabor muy especial. Te aconsejo que uses un acorde de menor séptima, en este caso yo voy a usar un La menor séptima. Y es algo así. Te describo cómo es este ritmo. Lo primero que vas a hacer, obviamente, revisa. Si no has checado esto, ya a estas alturas ya debes de saber los bajos principal y secundario de los acordes. Si no lo sabes, regresa al video ahí en el canal. En el canal ahí revisa. Y ahí está el video de bajos principal y secundario. Bueno, para eso vamos a estar. Bajo. Principal. Rasgueo. Arriba. Lo puedes hacer así, pero yo te aconsejo que mejor lo hagas haciendo al mismo tiempo y hice medio angular. O sea, esto. En lugar de un rasgueo normal como esto, haz mejor con los dedos juntos. Los dedos juntos. Entonces sería, primero eso, vámonos por partes. Bajo y rasgueo. Lo vuelves a hacer. Entonces será. Bajo, rasgueo, bajo, rasgueo. Enseguida viene esto. Viene rasgueo, bajo, rasgueo. Parte nueva. Rasgueo, bajo, rasgueo. Entonces sería. Nuevo. Bajo, rasgueo, bajo, rasgueo, rasgueo, bajo, rasgueo. Hasta ahí. Bajo, rasgueo, bajo, rasgueo, rasgueo, bajo, rasgueo. Y cierras con esto. Bajo y do, rasgueo. Bajo y do, rasgueo. Completo. Bajo, rasgueo. Bajo, rasgueo. Rasgueo. Bajo, rasgueo. Bajo, rasgueo. Si tienes que repetirlo, regresa al video y hazlo más lento. ¿Cuántas veces necesitas repetirlo? Completo. Bajo, rasgueo, 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 rasgueo. Nos vemos en el próximo video y me despido muy cordialmente. Un abrazo a todos. Hasta luego.